bienvenidos a un nuevo vídeo esta vez te traemos el avance del capítulo 28 de la telenovela maria mercedes que será transmitida por el canal de telenovelas jorge luis llega a su casa y malvina expresa que cayó mandado del cielo para que le diga a maria mercedes todas las cosas lindas que ha dicho de ella la pobrecita de meche está entusiasmada por oírlo pero éste sólo puede mirarla con mucha rabia maria mercedes nerviosa les informa que debe irse para llevar la silla de ruedas que le regaló su hermana jorge luis le manifiesta que no tiene ningún problema pero digna opina que no puede irse sin antes platicar con su hermano a lo que malvina le sigue el juego dejando a solas a jorge luis con la billetera para que tengan más libertad de hablar asimismo meche insiste en que debe irse a llevarle la silla de ruedas a su padre pero jorge luis con pena le pregunta si no quiere quedar a platicar con él luego jorge saca el valor para decirle que su madre según tiene razón ya que él no ha parado de pensar en ella desde el día en que la conoció meche queda boquiabierta jorge luis le sigue inventando que no se lo había dicho porque tenía miedo a que no le creyera pero le confiesa que supuestamente le gusta mucho meche queda asombrada preguntándole si no la está tomando del pelo él le jura que no asegurándole que le gustaría tener una novia como ella maria mercedes sin poder creerlo le dice que ella es una ignorante y jorge luis fríamente le dice que eso no importa ya que le gusta porque es bonita meche queda derretida con sus halagos y le pregunta si también es su muñeca y éste le responde que sí ella le pide que le baje a sus encantos porque no le cree jorge luis en su suspiro le dice que quiere que sea su novia la pobrecita le manifiesta que no le diga eso porque siente como si su corazón se fuera a salir entonces jorge luis le pregunta si le permite enamorarla poco a poco por otro lado rodolfo le comunica a rosario que la mandó a llamar porque quiere felicitarla porque lleva un ritmo de trabajo mejorable rosario le agradece por ver su potencial él le aconseja que siga dando su esfuerzo porque le va a asignar más trabajo y le pide que se esfuerce estudiando para que así se capacite mucho más para que en la empresa pueda llegar muy lejos meche a tonita le pregunta a jorge luis si quiere enamorarla él le responde que sí para conseguir que lo quiera y le pide disculpas por lo que va a hacer ella le pregunta por qué y éste la agarra de la mano para darle un beso y la meche no lo suelta mientras que jorge luis fríamente le dice que la ama y que día y noche piensa en ella maría mercedes le suplica que pare de decir todo eso porque le va a dar calambre porque nunca le habían hablado así jorge luis le pregunta por qué no le da una respuesta ella le dice que deben saber la opinión de su madre a lo que jorge luis le informa que ella es la más interesada meche le comenta que antes no le caía bien a lo que éste le comunica que ya cambió de parecer entonces maría mercedes le suplica que una vez más le diga que quiere ser su novio jorge luis traga en seco y nuevamente le pregunta si acepta ser su novia por otro lado don genaro motiva a manuel que con la silla de ruedas va a poder caminar pronto pero el pobre le dice que no quiere su amigo le manifiesta que debe tener paciencia y manuel le hace ver que maría mercedes lo necesita arrepintiéndose de haber sido malo con ella genaro le pide que no piense en esas cosas sino en la silla de ruedas que le va a conseguir su hija mientras tanto jorge luis le pregunta a meche que le va a responder ella le manifiesta que no le salen palabras pero le termina aceptando dándole un abrazo y expresando que si quiere ser su novia mientras que malvina está preocupada al no saber qué está pasando en la sala y se pregunta si jorge luis logró hacer algo asegurando que si no lo hizo entonces se la va a oír pero éste entra con una cara de perro arrepentido por otro lado maría mercedes llega a la vecindad con la silla de ruedas y al entrar es vista por las vecinas chismosas y justa le pregunta de dónde sacó dinero para comprar esa silla meche no le responde y se va a lo que la vieja llama enseguida a chona informándole que maría mercedes compró una silla de ruedas eléctrica del mismo modo meche le enseña la silla de ruedas a su padre haciéndole saber que la consiguió para él aunque las viejas siguen murmurando que le debió costar muchísimo dinero a lo que justa expresa que seguramente un cliente le pagó y fue corriendo a comprarla y le hace saber a chona que si ella fuera manuel no se sentara en esa silla consumida por el pecado chona también exclama que cada día le queda el ojo cuadrado por la bajeza de meche genaro le dice a maría que la silla está muy bonita y expresa que pudo costarle mucho dinero pero ella le cuenta que no le costó nadita porque se la regalaron ya que el que la usaba se murió don genaro le dice a manuel que tiene una hija maravillosa porque lo ayuda mucho él se pone a llorar y maría mercedes le dice a su padre que de ahora en adelante lo va a tener muy bien porque quiere que se recupere pronto por otra parte jorge luis le da la noticia a su madre de que pudo engañar a la infeliz de maría mercedes malvina encantada le pregunta que le respondió la billetera su hijo le comenta que era obvio que le iba a responder que si ella va a buscarla pero jorge le dice que ya se fue además de hacerle saber que está hastiado porque le costó mucho dar ese paso a lo que malvina le deja en claro que lo importante es que ya está hecho jorge luis indignado le manifiesta que la billetera lo va a querer con toda su alma y va a sufrir cuando se entere del engaño mientras tanto en la vecindad doña rosa está alegre al ver a manuel en la silla de ruedas maría mercedes le cuenta que ella se la consiguió a lo que la chismosa de chona le dice que ya lo sabían y no se imagina cómo la obtuvo maría mercedes le informa que se la regalaron pero las víboras no le creen doña rosa le pregunta a su hija porque no puede creer en meche la zafiro le informa que todo el mundo sabe a lo que se dedica porque le cambió la vida de la noche a la mañana tanto así que metió a rosario en un buen trabajo maría mercedes le deja en claro que su hermana es bien inteligente y ella solida consiguió la chamba doña rosa le dice a la muchacha que no le haga caso a nadie porque solamente tienen envidia la zafiro le manifiesta que le está diciendo la verdad ya que sabe muy bien lo que se sufre con ese trabajo pero maría mercedes le deja en claro que ella no hace nada malo zafiro le dice que le vaya con ese cuento a jarocho ya que no deja ir a la academia a la candy porque dice que su dinero está manchado meche muy dolida va de inmediato a la casa de candy jarocho la recibe y ella le pregunta por qué está diciendo que su dinero está manchado él le hace saber que no es el dinero sino su honor meche le insiste en que le diga quién le anda levantando esa calumnia para arrastrarla por los pelos pero jarocho le informa que todo el mundo sabe que se gana la vida fácilmente ya que después de no tener ni dónde caerse muerta ahora tiene mucho dinero meche le comenta que es un dinero honrado el viejo le dice que no quiere escuchar su explicación porque para eso tiene a su padre y le prohíbe que se junte con candy porque le puede pegar lo malo maría mercedes sufre al saber que jarocho también la calumnia y le dejan claro que algún día todos se van a enterar porque tiene dinero y les va a remover la conciencia jorge luis le cuenta a su amigo la bajeza que ha cometido ricardo le pregunta qué hizo y éste le responde que ya es novio de la billetera y se va a casar con ella ricardo muere de risa pero jorge luis le explica que es la única solución que encontró su madre para quitarle toda la fortuna a la muchacha por otro lado la víbora de zafiro le lleva el chisme a latas de que meche le compró una silla de ruedas eléctrica al borracho de su padre y le aconseja que se la aviente ya que viendo el dinero acepta todo el latas le manifiesta que meche siempre ha llegado con decencia a su tienda la calumniadora le dice que maría mercedes es tonta porque si se arreglaró un poco más y llegara a los lugares donde ella trabaja ganaría mucho mejor el latas le suplica que no le hable más de maría mercedes entonces zafiro le insinúa que si meche lo desprecia puede consolarse con ella ya que no le disgusta para nada ricardo está en shock al escuchar el plan que tiene malvina jorge luis le dice que por eso se siente el ser más despreciable e indigno porque su madre quiere casarlos para quitarle todo a la billetera ricardo le pregunta si está seguro de casarse él le responde que son órdenes de su madre ricardo expresa que va a lastimar a la pobre muchacha jorge luis le manifiesta que no hay otra solución porque su madre teme a que se enamore de otro muchacho y pierdan la fortuna del mismo modo maría mercedes le dice a su padre que lo mejor es irse de esa vecindad porque todo el mundo está hablando mal de ella manuel le pregunta de dónde está sacando tanto dinero ella le responde que si le cuenta también va a andar de lengua suelta porque su hermano podría enterarse y estuviera pidiéndole a cada rato el dinero por eso no le ha dicho de dónde lo está sacando asegurándole que tiene tanto dinero porque es rica manolia se lamenta de que está en una casa muy lujosa y seguramente sus hijos están pasando hambre la nana le dice que no se atormente de esa manera pero manolia le insiste en que está con el complejo de culpa sabiendo que algún día encontrará sus hijos y ellos también la van a reconocer por otro lado malvina le dice a jorge luis que como el plan ya está hecho ahora deben preparar la boda cuanto antes su hijo le manifiesta que ya eso es demasiado pero su madre le insiste en que maría mercedes es una muchacha de la calle y si otro tipo igual que ella se entera que tiene dinero no se imagina lo que puede pasar jorge luis le deja en claro que ella puede enamorarse de otro muchacho a lo que malvina le aclara que ese muchacho va a ser él por lo tanto le exige que empiece su plan de boda por otro lado maría mercedes no deja de pensar en las palabras bonitas de jorge luis y expresa que parece mentira y que por eso no le ha contado a nadie pero se dice a sí misma que le encantaría ver a su amor del mismo modo jorge luis le pide a su madre que se coloque en su lugar a lo que malvina expresa que si ella pudiera hacer todo sola no lo molestaría este le dice que no se preocupe ya que lo tiene decidido porque no hay otro camino malvina se alegra y le dice que apenas se casen puede empezar con las quejas para simular que esté enfermo y así no tenga contacto físico con la billetera aconsejándole que debe ganarse la confianza hasta poder quitarle todo asegurando que no la van a dejar con las manos vacías y la recompensarán jorge luis le deja en claro que la muchacha fue víctima de su primo santiago pero malvina le dice que no pueden dejarle la fortuna así que le pide que no hable más del tema porque deben poner en marcha su plan su hijo le dice que esté tranquila porque muy pronto estará casado con la billetera algo más tarde meche llega a la universidad y ve a jorge luis saludar a unas amigas ésta se pone celosa pero no le da tanta importancia y lo espera jorge luis se asombra al verla y la saluda pero la convida a dar un paseo en su coche del mismo modo se ponen a caminar y ésta empieza a tener frío jorge luis se quita su chaqueta y se la coloca diciéndole que le gusta mucho y no pierde el tiempo al preguntarle si se casaría con él meche queda boquiabierta jorge le pregunta si acaso no le gusta maria mercedes le comenta que es muy pronto pero él le dice que le ha dicho que le gusta desde que la conoció meche lo que hace es preguntarle si nunca ha tenido novia por otro lado rodolfo encuentra llorando a su esposa y le pregunta por qué está así ella le sigue inventando que es por la mudanza y quizás los nervios su marido le dice que está así desde que llegó a méxico y le aconseja que vean a un doctor ésta se niega y le pide que no se preocupe asimismo rodolfo le pide que deben arreglarse para su recepción informándole que va a llegar sebastián ordoñez y su novia junto con su tía y otros ingenieros además de algunas personas añadidas jorge luis le cuenta maria mercedes que tuvo una novia y se casaron pero murió en sus brazos meche expresa que tuvo que ser muy triste jorge luis le comenta que se llamaba diana y era linda como un ángel maría exclama que eso es terrible preguntándole de qué murió jorge luis le comunica que la mató un loco sin vergüenza meche le pregunta si piensa en ella este le responde que sí y le pregunta si cree que hace bien en recordarla tanto meche le responde que sí y que incluso en estar triste también jorge luis le hace ver que es la primera persona que le dice eso porque todo el mundo le pide que la olvide por lo tanto él debe rehacer su vida ya que ella está muerta y por eso se ha fijado en ella meche muy contentísima le dice que acepta ser su esposa contándole lo nerviosa que está y lo fría que se le pusieron las manos y le pregunta si eso es estar enamorada jorge luis le dice que sí y se acerca para darle un beso meche de lo emocionada se la avienta a comérselos a beso también hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y